Le doy gracias a mi abuela por ponerme sapa 4 Cuando debería yo cuidar de ella Y no me deja ni que le friegue los platos Por eso hasta la tumba, orgullo, voz y fuerza Y que nada se tuerza, que sea eterna Que no se apague la llama de la caverna Que siempre haya luz o ganas de ver Solo mis principios son mi deber, mi voz interna Las ganas que tenía de volver Las ganas que tenía de venir con ella Y desde entonces no ha dejado de llover Más bien he vivido en la tormenta Pero el agua en la vida y bebí, con el tiempo aprendí El hip hop me enseñó unos valores pa' vivir MSH, 035VH Ciega sociedad en la cúspide de la pirámide Ni rapero de ciudad ni poeta de la calle Vida acondicionada, no esperen que falle No esperen que calle Porque ya no aguanto más mentiras disfrazadas de verdades Ahora las distingo, las huela kilómetros Te tengo en el cielo, te quiero entre mis brazos Puedes quitarme lo todo que aquí sigo Y el día que me canse ya me colgaré de un árbol Pero hará falta que me acerques al precipicio Porque yo solito no me atrevo a dar el salto Estoy hablando del suicidio Como si fuese algo cotidiano Estoy llorando por el mundo en el que vivo Por las injusticias del supuesto ser humano Que nadie ponga ya a Dios por testigo Porque si está allá arriba y no hace nada Debemos matarlo Debemos matarlo Ciega sociedad Ciega sociedad No quiero ni un comentario sobre mi bajo salario Porque por bajo que sea fui yo el que me lo gané Y aunque te cueste creerlo Si que ha costado sudarlo No fue chasquear los dedos Primer hubo que sudarlo Gracias a todos los míos Aprendí a lo que es honestidad Y no presumir de nada Siempre por delante la verdad Y con orgullo Prefiero a uno de los míos Que a veinte de los tuyos Para mí son más que hermanos Algo que yo elegí Juro que por ellos mato Y aunque da unión pa' rato Haré lo que haga falta Para juntos salirme Libraré de esas cadenas Que nos atamos Por miedo a romper la coraza Creada por esta falsa y ciega sociedad Necia y falta de empatía Ahora ya no somos números Vamos a cambiarlo Somos la nueva voz Voy a huir de todo lo que me enjaula Ya no seguiré sus pasos Romperé todas sus pautas Sin miedo a seguir pa'lante A medida que avanzamos Nos vamos haciendo fuertes De cada paso que damos Aprendemos las lecciones Si